Cuidarnos hoy es celebrar juntos mañana. Quédate en casa y conoce todo lo que puedes hacer de manera virtual con Confenalco Antioquia. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV, pensando en el bienestar de nuestras familias afiliadas y ante la contingencia en salud que vive el país como consecuencia del virus COVID-19, la casa se ha encargado de fortalecer su oferta virtual con programas de educación, bibliotecas, cultura, esparcimiento, entre otros. Te invito a conocer nuestra programación virtual que con seguridad nos mantendrá a todos conectados en estos días de confinamiento. ¡Veamos! Queremos estar cerca de ti, por eso diseñamos una completa programación virtual para que desde tu casa te mantengas conectado con nosotros. Aquí te contamos algunas de ellas. ¡Hora del cuento! Todos los días a las 3 p.m. a través del canal de YouTube de nuestro servicio de información local, arroba Info Local. Disfruta las mejores lecturas con nuestras colecciones virtuales. Puedes acceder a ellas si te encuentras inscrito en nuestra plataforma de recursos digitales. Viaja por el fascinante mundo de la lectura con nuestro programa radial Otras Voces, que nos comparte lecturas en voz alta y noticias sobre el mundo de la literatura. Puedes también aprender exquisitas recetas para que compartas con quienes están en casa contigo. Consulta nuestro canal de YouTube, arroba Confenal Cuantioquia. También puedes aprender algo nuevo mientras estás en casa con los cursos virtuales. Consultalos todos en www.confenalcuantioquia.edu.com. Y prográmate con la variada programación virtual del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia para grandes y chicos. Te invito a conocer toda nuestra oferta de servicios virtuales en nuestras redes sociales y a través de www.confenalcuantioquia.com.co. Y hacer deporte genera en nuestro cuerpo endorfinas de felicidad. Es por esto que te invito a moverte en casa con todas las rutinas de ejercicios y recreación que tenemos para ti. Conocelas todas en nuestro canal de YouTube, arroba Confenal Cuantioquia y a través de nuestras redes sociales. Diariamente tenemos transmisiones en vivo con programación deportiva para ti. Hoy te propongo a unos divertidos pasos de rumba para realizar en casa. ¡Veamos! Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Rafael Payares, profesor de rumba de Confenalco. Y te invito para que hagas parte de esta rumba. Empieza con el trote. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo en forma lateral en uno, dos. Y comienza. Uno, dos, tres, cuatro. Aceléralo. Cinco, seis, siete. A la marcha. En uno, dos. Voy a mover brazos arriba. En uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Adelante, adelante. Adelante. Uno, dos. Tíralo con brazos. Voy arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Tíralo con brazos. Tres, cuatro. Voy de nuevo. Uno, dos. Respíralo. Me quedo con el hombro. Voy a terminar. Dos, tres. Tres, respíralo. Y terminos. Tres, tres, cuatro. Juntos contra el coronavirus. Ante esta contingencia, nuestra caja también se prepara para seguir ayudando a la población cesante. Ya establecimos el proceso para entregar los subsidios al desempleo de acuerdo con las directrices dadas por el gobierno nacional. Si eres trabajador, dependiente o independiente, ganas menos de cuatro salarios mínimos y estás sin empleo, esta es tu oportunidad para acceder a este beneficio. Te invito a consultar las condiciones en nuestro sitio web. Tienes plazo hasta el 17 de abril para postularse que podría extenderse si el gobierno prorroga la emergencia. Recuerda que todos debemos cuidarnos. No olvides lavarte las manos mínimo cada dos horas. No salgas de casa y aprovecha este tiempo para consentirte y consentir a quienes te acompañan. Estaremos unos días sin abrazarnos, pero con seguridad será para abrazarnos toda la vida. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto y no olvides quédate en casa. ¡Gracias!